Una canción del primer disco que nació con una niña deprotándose de una siesta veraniega, algo acalorada y surgieron estos tres acordes circulares y por ende esta canción llamada justamente El Círculo Acuéstate, levántate para despertar sonriente y feliz despiértate, levántate, ahora sí, para despertar sonriente y... Espera, vamos de vuelta, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Acuéstate y duérmete para despertar sonriente y feliz despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir El Círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Encúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez Enójate, enójate, castígame, para que puedas quererme después El Círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Yo te olvidé, no me olvido más Entrégate y ríndete para que puedas escapar de después Libérate, libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez El Círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Te di todo y ya no doy más Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene Creo que siempre te quiero